La filosofía quiropráctica es una filosofía vitalista que se basa en el poder innato que tiene el cuerpo humano de autocuración. El objetivo con nuestros pacientes es permitir que su salud se espese al máximo, haciendo que sus cuerpos funcionen al 100% de sus capacidades. De esa manera, permitimos que ese cuerpo de cada persona pueda recuperarse de infinidad de problemas. Algunos son latentes y visibles y otros probablemente ni sabían que existían. A lo largo de los años, de los 20 años que íbamos trabajando, esos pacientes se han quedado con nosotros porque han visto que el cuidado les viene bien no solamente para eso que sentían y nos han traído a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos. Entonces, al final, esto es como una gran familia quiropráctica y yo creo que esa es nuestra mayor riqueza, que nos traigan a sus hijos recién nacidos. A sus padres, a sus mayores, para nosotros, para mí y para Juan, yo creo que ese es nuestro mayor éxito.